¡Ahhh! ¡Uy! ¡Ay, qué rico! Dormí maravilloso. ¡Ah! Mira la hora que es. ¿Pero dónde está Simba? ¡Qué raro que no está aquí! ¡Ah! Seguramente ya bajó a desayunar. Chicos, tengo una súper sorpresa para Simba. Ustedes dirán, na, la cual sorpresa es. Adivinen lo que acabo de hacer. Chicos, compré boletos para irme en mis primeras vacaciones de boda con Simba. Él no sabe. Es una sorpresa. Colocaré aquí la tarjeta de viaje, me iré a duchar, arreglaré maletas y lo buscaré. ¿Dónde estará Simba? La verdad, no sé dónde está. ¡Ay, qué rico! ¡Qué delicioso baño! La verdad, amo hacerme baños todos los días. Me encanta estar limpiecita y valorosa. Aparte, me relajo un montón, no, no, en el agüita caliente. ¡Ay, bueno! Ya me saldré. Se cae un poco mi cabello. Lo peinaré. Y me cepillaré. Ok. ¡Ah! Aliento fresco. Estoy lista. ¿Dónde se puso este cepillo? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué le pasa? Se cae el cepillo. Bueno, dejemos así. ¡Ah! Y mi perfume, que no puede faltar. Delicioso. Ahora sí, me voy corriendo a apagar mi vela de relajación porque voy a ir a hacer maletas. Y le diré a Simba que todo esto es una súper sorpresa para irnos de nuestras primeras vacaciones de boda. ¡Dios mío! Estoy muy feliz. Ok, chicos. Ya estoy súper listísima. Vean toda la ropa que empaqué. Una bata de baño, unos vestidos, unas cosas. Bueno, yo creo que así está bien. Yo creo que así vamos a estar súper tranquilos. Vamos a ver vestiditos, todas esas cosas. Para irnos a estas vacaciones. Acompáñenme ustedes porque este viaje, chicos, va a estar increíble. ¿Cómo está mi outfit? Díganme abajito en los comentarios del 1 al 10 cuánto me le dan. Ok, chicos. Voy a ir en búsqueda de Simba y a desayunar un poco para irnos de viaje. Me llevaré la tarjeta. Esto no puede faltar. Bueno, aquí está el primo. Toca que toca piano. Ese primo mío le encanta tocar el piano. ¡Dios mío! Mi flotador está desinflado. Lo voy a llenar un poco porque no puedo irme sin flotador. Todavía yo no sé nadar mucho, chicos. ¡Dios mío! Me faltó una toalla. Guardemos. Ahora sí, voy a desayunar. ¿Cómo está, señora Margarita? ¿Ha visto a Simba? Hola, Nala. No lo he visto. Salió muy temprano. ¡Guau! ¿Dónde estará? Voy a esperarlo porque la sorpresa es para él. Bueno, iré desayunando poquito a poco. ¡Ay, qué rico sándwich! ¡Nala, llegué! Simba, ¿dónde estabas? Estaba de shopping. ¡Guau! ¡Pero qué ropa tan bonita! ¿Te gusta mi flow? Me encanta. ¿Y te gusta el miñón? Eh... sí está épico, Nala. Simba, te tengo una sorpresa de recién casados. ¿Qué te parece? ¿En serio mi primera sorpresa? Sí, mira. Mira lo que tengo aquí para ti. ¿Qué es eso, travel? Es una tarjeta para irnos a nuestro primer viaje de casados. ¿En serio? Sí. ¿Dónde vamos? Eh, a la piscina. ¿A Mongolia? No, Simba, a la piscina, a la playa, a muchos lados. ¡Ah, tú tan... come on! Mira, ya hice maletas, ve. Te metí un poco de ropa, dime si está bien. Nada, me metí. Sí, los bañadores y las toallas, todo. Ah, ¿y me metiste las medias? También las medias. ¿Una sí, una no? Una sí, una no. Así como me gusta. Sí, y la bata de baño, mira. ¡Uy, muy bien! A ver si es como la tuya, creo. Sí, llévalo tú, que está muy pesado. Uy, sí es tú, pesate. ¿Pero qué llevas aquí, Nala? Muchas ropas. Escúchame, ya tenemos que salir corriendo. ¿Ya desayunaste? ¡No! Ay, Simba, y ahora... ¡Desayunamos en Tulum! Está bien, vámonos que el tren nos va a dejar. ¡Chao, vamos! Bueno, Simba, tenemos suerte. No ha salido al tren todavía, vamos. Vamos. ¿Qué es eso, Nala? ¿Qué cosa? Es el payaso de It. No, chico, es una niña haciendo malabares para que le des una monedita. No, Nala, es el payaso de It. Ay, vamos, Simba, que nos va a dejar el tren. Vamos, que nos va a dejar el tren. ¡Acelerele, chofer! ¡Acelerele, chofer! ¡Woo! ¡Wow, Simba, mira todas estas cosas tan increíbles! ¡Wow, Nala! Yo quiero el traje rosado, ¿y tú? Yo quiero... ¿No hay verde? Amarillo y azul, te toca. ¡No quiero uno verde, Nala! Miren estas camitas para dormir. ¡Ah, la verde es mía! ¡Wow! Sí, ahora la compramos. Vamos a cambiarnos de ropa. Nala, hay ratas aquí, mira. ¡Rata, tuit! Esta es la mascota de la señora de la tienda. Eso es cochinada, Nala. ¿Qué mascota nada? Ve a cambiarte, ve a cambiarte. Me voy a cambiar, Nalita. Simba, ¿cómo me veo? Nala, te ves rara. ¿Y yo? Te ves bien, te ves guapa. ¿Por qué me veo rara? Tú siempre, tú siempre con tus cosas. Vamos, vamos, vamos. ¡Vamos, Nalita! Nala, ¿sabías que aquí hay una llave secreta? ¿Y cómo sabes? Porque, no sé. ¿Estabas de ladroncín? No. ¡Mira, Nala! La llave del amor. ¡Ay, es la llave de nuestro amor! ¡Sí! ¡Ay, me voy a tomar una llave! ¡La llave de mi corazón! ¿La quieres? No, ya la tengo. Me quiero tomar una limonada, mira. ¿Cómo se hará el agua aquí? A mí la limonada me da gastritis. ¿En serio? Nala, ¿qué estás haciendo? Se estaba botando. Ah, ya, ahí está. Ok, mira. A ver, puedo tomar. ¿Pero cómo tomas eso por ahí? Sí, Nala. ¡Qué rico! ¿Tú no quieres una? No, gracias. ¿Y un heladito? Tampoco. ¡Quiero echar un chapuchón! Mira el pollito este. ¡Qué bonito que está! Uy, no. No me gustan los pájaros, las palomas. Nada. Sí, ma. Mira esto. Antes de meternos, haré un castillo. ¡Wow! Soy millonaria. ¿Por qué? Me encontré una moneda. Nala, ese es un tesoro del pirata. Déjémoslo ahí guardar. Mira, Nala, hay una bellota. Mira esto, mira esto. ¡Uh! Hacemos muchos castillos. ¡Wow! Nala, ¿pero eres todo un artista? Tú sabes que yo hacía muchas manualidades antes. Mira qué bonito. Ya veo, mira, pero qué guapo. ¿Te gustó? Está increíble. ¡Wow! Mira esto. Tengo miedo, Simba. Nala, hay otra moneda ahí. Mírala. ¿Dónde? Es la misma. ¡Ah! Mira esto, mira esto. Simba, Simba. Mira. ¡Wow! Increíble. ¡Me toca, me toca, me toca! ¡Wow! ¡Ay, me pegaste! Estas vacaciones son increíbles, Nala. De verdad que sí. Me voy a montar aquí. Mira esto. ¡Wow! Uno. Dos. Muy bien, para que bajes la panza. Cinco. Simba, ¿pero qué es la llave? Eh, no sé. ¿Vas a investigar? Eh, no, pero se me quedó en el agua. Vamos a investigar, Nala. ¡Encontré un tesoro! ¿Y qué es esto, Nala? ¿Y quién es este? ¿Quién eres tú? ¿Qué es esto? ¡Mucho oro, Nala! ¡Somos millonarios y un diamante! ¿A qué conseguiste esto? Nala, encontré esta cosa que no sé qué es. Mucho oro. Y voy a volver a bajar porque hay un diamante para ti. ¿En serio? ¡Te lo juro! Nadaremos, nadaremos. En el mar, en el mar, en el mar. Vamos a agarrar el diamante, vamos a agarrarlo. Ok, este diamante. Con este diamante voy a poder comprarle la casa a Nala. ¡Vamos! ¡Ojo! ¡Ay, Nala, mira este diamante! ¡Es un rubí! ¡Ay, Simba, guau! ¿Es para mí? ¡Claro! ¿Para quién más? ¿Esa otra llave más? No sé, creo que es otra llave más, pero luego lo investigaremos. ¡Guau! Simba, qué asco. ¿Ya pescaste un pescaíto? ¡No! ¡Mira esto! ¡Me va a agarrar el pescaíto! ¡Uno, es un tiburón! Ya está oscureciendo, debemos regresar a la cabaña. Es verdad, es verdad. Y bueno, chicos, si quieres una segunda parte de este videazo y esta historia, el primer viaje de recién casados de Simba y Nala, pégate un likezazo. Y recuerda colocar abajito en los comentarios, por favor, segunda parte y te estaremos haciendo otro videazo. Recuerda suscribirte, pegarte un super, duper, hiper, mega like y sígueme en Instagram como NalaGamerYT. ¡Chao, chao! ¡Chao, chaito! ¡Digo, mochito!